Salud, Padre, con el guionquisito. ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ya está ya! Permiso, permiso. ¡Eh! ¡Háblalo, háblalo! ¡Háblalo, háblalo, háblalo! ¡Háblalo, háblalo! ¡Háblalo, háblalo, háblalo! ¡Ya estamos, Padre! ¡Puedes empezar! ¿Qué está pasando aquí? Que empiece la ceremonia que Dios hidrota de nuestro lado. Yo no puedo casar al novio en contra de su voluntad. ¡No se preocupe, Padre! ¡Ahorita lo convencemos! Le quitamos la mordaza para cuando diga el sí. ¿Por qué lo tienen en esas condiciones? ¡Qué cosa! Así que con esas, ¿no? Hermanos, estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a este hombre y a esta mujer. Quienes no solo han decidido comprometerse en unión y en amor conyugal, sino también recibir la bendición para ese ser que está creciendo dentro de ellos. ¿Estás embarazada? ¡Ensima se hace loco! ¿Sabes qué? ¡Vamos a arrojarlo por el acatilado! Es que se pasa. Sabías perfectamente que iba a ser papá. Hemos tenido una discusión sobre eso. ¿Qué? ¡Seguro se está metiendo porquerías! ¡Al acatilado! ¡Vamos! ¡Tóngale la mordaza! ¡No, no! ¡Yo no sé nada! ¡Te lo juro por Dios! ¿O sea, quién quiere ganar tiempo? ¡Métele uno para que se ponga dos. ¡No! ¡Hablo en serio, Yoli! ¡Tú sabes cuándo yo estoy mintiendo! Vamos al cuarto. ¡Sobrina, por favor! ¡Yo sé que son chiquillos, pero no hay tiempo para eso! ¡Yo, Pepe, por favor! ¡Basta de tonterías! Necesito hablar con mi novio a solas. Cuidado con escaparte, vampirina. Gracias, Gaspar. ¡Yo voy a estar vigilando la calle! ¡Ya, paren! Dejen que los chicos hablen a solas. ¿Cómo pasó? ¿En serio me estás preguntando? Quiero decir... ¿Cuándo pasó? ¿Cómo te enteraste? Porque yo no sabía nada. Pero si Claudio te dijo... ¿Cuándo? Hoy en la mañana. Y tú le dijiste que no quería saber nada de nuestro bebé. Le entendí que él quería que yo adopte un perro. ¿Cómo que un perro? Es que me habló con señas para que mi papá no se enterara. Me hizo como así. No lo entendí. Creo que se refería a mis trenzas. ¿Por qué no me lo contaste tú? No sabía cómo hacerlo. Perdón. Perdóname. Perdóname tú a mí. Cris. Tengo mucho miedo. Y yo. Pero mi amor... Yo creo que tú y yo lo podemos todo. Me hubiera gustado que sea en unos diez años... Pero eres tú con quien yo quiero tener hijos. Pensé que iba a tener que hacerlo sola. Jamás, mi amor. Jamás. ¿Quieres casarte? ¿Qué? Tú quieres. Una vez más te lo pido. El cielo será testigo de nuestro amor. Siempre, ¿sabes? De cosechas. De cocina. Y traga. Más o menos por ahí va la cocina. ¿Sí me entiendes? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Padre Manuel. ¿Podemos empezar de nuevo? Vamos a casarnos. Estamos aquí reunidos... para unir en matrimonio a este hombre y esta mujer... que han decidido compartir sus vidas... y la bendición de lo que se avecina. ¡No te hagan la boda! ¿Qué? Oye, Happy, por favor. Ya perdiste a la Yuli. Ya sume, ya. No, yo estoy enamorado de Kimberly. ¿Todavía? Entonces, ¿por qué quieres impedir la boda de ambos? Es que Yuli no está embarazada. ¿Qué? Tus muestras las etiqueté con el nombre María Elena. Pero los resultados que te di son de la paciente María Magdalena. Me equivoqué. Estos son tus resultados. Ah, no, yo tengo que ver esto. ¿Qué? ¡No! ¿Qué periódico? ¡Oye, periódico! ¡Oye, periódico! ¡Oye, periódico! ¡Abuela, tranquila! ¡Ey! ¿No es una noticia genial? Tenía que ser el Happy. ¿Él no es el stripper de tu despedida? ¡Mi hijo putativo! ¡Ya venlo con Hacena por distraído! ¡Félix, agárralo! ¡Que no se escape! Entonces, ¿no vamos a ser guapitos? Todavía no. Todavía no. Pero aún pueden casarse. No, gracias. Estoy enamorado de ti, pero aún no te conocí. Esta canción yo la escribí sin pensar que era para ti. Esta canción se la escribí a cualquiera que se fije en mí. Hace tiempo que estoy soltero y no me gusta, me desespero. Por eso lanzo un maicito en todas partes y en cualquier sitio. Ruego al cielo, pido en mi sangre... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué se ve tan salado? ¡Padre! Padre, por favor, se le imploro. ¡No los case! ¡No los case, por favor! ¡No te preocupes, hijo! ¡Nadie se ha casado! La muchacha no estaba embarazada. ¡No te preocupes, hijo! 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 ¡Sii! ¡Nadie, nietos ronderos! ¡Ay, chiste! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y esas caras. Pepe sigue. Cucú. Cucú. Yo creo que lo que él necesita es una terapia de abrazos. ¿Qué es eso? Es una terapia que usamos en el taller. Cuando nos sentimos así bajoneados, nos abrazamos y el toque se nos pasa. Y el Gaspar da los mejores abrazos del mundo. ¡Oh, Gaspar! ¿Por qué tiene eso de perro flaco? ¿Y usted no tiene recomendación? Bueno, nada perdemos intentándolo. También se podría probar con ayuda profesional. ¡No, esperen! Me acabo de acordar de algo mucho mejor. ¿Mejor que un loquero? Sí. Es una terapia que me aplicó Teresa. ¿Y para qué? Dio muy buenos resultados. ¿Sí? Pepito. Pepito. Vamos a jugar un juego bien divertido. ¿Por qué no nos acompañas? ¿Qué juego es este? Es un juego bien bacán, Pepe. Se llama... Cimiente Corriente. No me suena para nada. Es como yo nunca, pero más chévere. Sí. Además, vamos a jugar suavecito. Sí, sí, sí. ¿Y esa vaina qué es? ¿Eso? Ah. Eso es para la corriente, Pepe. Claro. ¿Y no hace daño? ¡No! ¡No! No, es suave, es suave. Sí. No, no hay que ver, no hay que ver. Me apruebo, le apruebo. Sí, lo voy a probar. Mira. Sí, 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 sí. Tranquila, hermano. Sientes como unas cosquillitas. Ahí está. ¿Será? No pasa nada. Yo voy primero, yo voy primero. Sí, dale, dale. Yo hago las preguntas. Ya. Recuerden, no vale mentir. Ya, ya, ya. A ver. Joelito. A ver, a ver. ¿Extrañas a alguna mujer de tu pasado? Sí. Uf, pregunta picante. Dirá Macarena o la Chucky. No, pues, es una más fácil. Pese a que yo ya no juego ella. ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no, no! ¡Ay, reglas son reglas! Agarra el metálico. Ya puede agarrar. Sí. Agarra. Con confianza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hace cosquilla, ¿no? Como que... ¡Claro! Oiga, te relaja. Lorena, últimamente has sentido que alguien te gusta. No. ¡Ay, no es mentirosa! ¿Qué te pasa? Nada que ver. No, no. Lo siento, Lorena, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, 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 ya. Ya. Ya voy, ya voy. ¿Seguro que no duele? No, 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 para nada. Simplemente sientes como que te llenas de energía. ¡Poecía! Mi turno. Pepe. ¿Tienes amigas imaginarias? Tengo a mi macriadas. ¿Ellas cuentan? No, no, Pepe. No, las macriadas no cuentan. Amigas imaginarias, como que estás saliendo con una flaca que en verdad no existe y con la que alucinas que tienes una relación. ¡Qué fea vaina! No, por favor. No, no, no. Toca el metal, Pepe. ¿Por qué? No ha sido creíble. Las reglas son las reglas, Pepe. ¡Vamos! Tu sonrisa con tu mirada y tu sueño. ¡Ay! ¡Es por tu bien, hermano! ¡Es por tu bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, un rato más! ¡No resiste, compadre! ¡Aguanta! ¡Un rato más! ¡Un rato más! ¡Vamos, compadre, aguanta! ¡Te vas a curar! ¡En cualquier momento llega! Este, sí, claro, claro. Dicen que está así hace varios días. Ya tronó su cabecita. ¿Qué tal me veo? Si estás guapo, estás hermoso. Sí. Dale más agüita de manzana. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay, no quiero ver esto! En estos casos es mejor seguirle la corriente. Sí, creo que voy a tener que usar mis lotes de actuación. Mira, familia, quiero que conozcan a alguien muy especial. ¡Ella es Juana! De verdad es un gusto conocerlos por fin. Pepe me habló un montón de ustedes. Es más, hasta siento que ya los conozco. ¿Por qué me miran así? Están sorprendidos por tu belleza. Lo veo y no lo creo. ¡Ay, deprimido! Aunque... ¿Qué pasa, Julio? ¡Ya empiezo a creerme! ¿No es el feliz disfrazado de mujer? ¿Yo qué? ¡Ah, no es! ¿Y quién es la becha dama ya ahorita? Es la amiga del tío Pepe. ¡Ah! Yo pensé que era puro cuento. ¿Y yo por qué sería un cuento? Porque pareces una princesa de Disney. ¡Ay, Pepito! ¡Qué lindo eres! Es que pensábamos que eras un invento cada día de mi tío para hacernos creer que tenía a alguien a quien querer en su vida. Discúlpeme por no haber venido cuando me invitaron, pero se me complicaron las cosas. ¡Ah! ¡Eres muy bienvenida, Juanita! Te invito a algo de tomar. ¡Ay, gracias, Pepito! ¡Qué caballero! Voy a pasarle la voz a mi esposa. Quería conocerte. ¡Ah, sí, sí! ¡Torzolita! ¡Torzolita! ¡Llegó la amiga del Pepito! ¿Tu amiga de la primaria? ¡No! ¡Ese, verdad! ¡Ven a conocerla! Sí, pensábamos que estaba alucinando. ¿Olindacha? ¿Olindacha? ¡Prima! ¿Prima? ¡Ay, mi olindacha! No puedo creer que te tengo aquí frente a mí. Yo también siento que estoy en un sueño que no quiero despertar. Mi prima. Mi prima linda. Por mucho tiempo te pensé, finadita. Y por eso creo que hasta te soñaba todos los días. Es que es la prima Juana que tú mencionas a gritos cada medianoche. ¿Yo grito todas las noches? ¡Sálvate, Juana! Pues sí, creo que ella misma es. No me digas que tú también sueñas conmigo, prima. Te sueño siempre en el mismo lugar donde nos vimos por última vez. Este Dios, este reencuentro. Disculpen que interrumpa este encuentro tan emotivo, pero hay algo que no entiendo. ¿De qué se tenía que salvar Juana? Es una historia muy larga. Que no sé si Juana quisiera revivir. No es fácil para mí recordar el pasado. Aquellos años en los que... 20 de mayo del 2000. El peor día de mi vida. Lo recuerdo como si fuese ayer. ¡Sálgate a sus casas rápido, salgan! ¡Huaico! ¡Se viene el huaico! ¡Aplaca tu ira, señor! ¡Horra él! ¡Sálvese quien pueda! ¡Vamos, Solita! ¡Párate! ¡Levántate, prima! ¡Te he doblado el tobillo, Juana! ¡Me duele mucho! ¡Es el fin! ¡Sálvate, Juana! ¡Sálvate, Juana! ¡Tú me salvaste la vida! No podía dejar que te rindas. Pero yo no te pude salvar. Perderte me marcó la vida para siempre. ¡Sálvate, Juana! Ese río de piedras, lodo y palos te arrebató de mi lado sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Ay, discúlpenme, pero recordar el pasado me mueve muchas cosas por dentro. Yo luché por mi vida pero pensé que perdería la batalla. Sin embargo, me aferré con uñas y dientes a la posibilidad de seguir viva. Toma un poquito de agua de manzana. Ay, gracias, Pepe. ¡Qué amable! Pero, prima, dime dónde estuviste todos estos años. Porque fueron años que no supe nada de ti. Después de que el huayco me llevara por la quebrada por muchos metros... No sé cuántos, la verdad. Me agarré de la rama de un árbol y no sé cómo, pero logré salir. Y después perdí el conocimiento y me desperté en ese hospital. Ay, Juana. Escucharte se me estremece el corazón. Sea como sea que haya ocurrido el milagro, estoy muy agradecida con la vida, con Dios, con la Pachamama de seguir aquí. Ay, qué rico he comido. Ay, yo también estoy llena. ¿Qué tal estás pasando en casa, prima? Ay, muy bien. Me gusta estar aquí. ¿Sabes? Se nota que Pepe está realmente interesado. Digo, para haberme hecho este agasajo. Sí, pero anda con calma. No te apresures en tomar decisiones. Prima. Prima. Estoy muy contenta de que estés aquí. Y que te hayas podido salvar de ese huayco. ¿Qué te pasa? No te he contado toda la verdad. Después del huayco, me fui detrás del Orlando. ¿Por eso no regresaste? ¿Por ese adefesio? Pero ya se terminó, ¿no es cierto? Hace años se terminó. Hace años. Ay, perdón, primita, perdón. Pero en cambio tú, tú encontraste a tu Gilberto. Tu vida cambió para bien. En cambio la mía. Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo empezó tu historia con el gilierito. Cuéntame. Nunca pensé que algo tan lindo me fuera a pasar. Yo estaba sola, sin familia, sin un techo donde vivir, hasta que apareció Gilberto. Ay, primita. Yo no lo conozco muy bien, pero se nota que es un buen hombre. Ay, es un gran hombre. Es un caballero por donde lo mires. Es generoso, es protector, es amable y muy honesto. Y bastante mayor. Sí, es verdad, pero yo ni lo noto. Ay, prima. Es que tú siempre has sido muy tranquila. En cambio yo, yo necesito el baile, la diversión, las risas. ¿Me imaginas a mí enamorándome de un hombre de la edad de Gilberto? No, para nada. Tú estás muy bien con el Pepe. Ay, ¿tú crees? ¿Acaso no te gusta? Sí, pero no es muy animoso. Le gusta sus cervezas con su compadre, estar en familia, pero no es aventurero. No, aventurero, pues no, no, confirmo, confirmo. Yo necesito a un hombre de mundo, que haya vivido de todo, que me hable temas que yo no conozca, que me impresione, que viaje, que me haga conocer diferentes lugares. Juana, 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 la alegre, la divertida, la feliz. No has cambiado nada, primita. Dile, pues. Ay, yo nunca he salido sola, Juana. Pero no estás saliendo sola, estás saliendo conmigo. Anda, apúrate, dile. Escuché que quieres dar una vuelta. Sí, pero solo primas. Tú y yo podemos salir otro día, si quieres. Bueno, esperaré mi turno, caballero, pues, ¿no? No te vas a arrepentir. ¿Me darías un adelanto? Gilguerito. Ay, ¿estás dormido? Estaba descansando después de un día tan agitado. Juana quiere que salgamos un ratito. Vamos, pues. No, es que ella solo quiere que vayamos ella y yo. Ah, salida de primitas. Sí, quiere dar un paseo por el parque de las aguas, ir a algún restaurante a tomar lonchecito. Es que tenemos tantas cosas de qué hablar. Bueno, vayan nomás, pues. Tengan cuidado con el tráfico que se pone pesado. Sí, no te preocupes. Ella conoce. A Juana y yo nos besamos, compadre. Anda. ¿Le metiste su chapetex? Un piquito nomás. ¿Pero promete o no promete? Obvio, hermano, obvio. Bien, compadre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dar una vuelta con ella? No, vas a salir con Olinda y hemos quedado para mañana. Ah, y ahí sí le vas a meter su chape. ¡Clarinete, pues, hermano! Muy bien, compadre. Bueno, yo me estoy yendo a la clínica, ¿ya? Voy a cuidar a Maripaz con Lorena. Te veo bien ahí. Y a ella también. Ojalá, hermano. Este, Pepe, perdóname nuevamente por haberte gritado. Y a mí, perdóname por ser tan bestia, compadre. ¿Qué vas a pedir? No sé. Me ha provocado un pisco sabor. Prima, ¿no íbamos a ir a tomar un lonche? Ay, sí, pero hay que celebrar. Hay que celebrar que nos hemos reencontrado, que la hija de Tito está bien y que Pepe y yo nos besamos. ¿Qué cosa? Se besaron, pero no que no te convencía. Ay, pero un piquito nomás. Pero cuenta bien, pues, dime, ¿cómo fue todo? Ya, pero con una copita. Está bien, pero solo una. Mozo, dos picos sabor, por favor. Laura, ¿qué es? Yolindita no ha llegado. Ay, caramba. Yolissita. No soy embarazada. La Juanita y la Olindita no han regresado todavía. Otra noche. Ay, Joelito, divisito. La Olindita y la Juanita no han regresado todavía. Abuelo, pero es temprano. ¿Cómo va a ser temprano? Son más de las doce de la noche. Yo creo que a estas alturas ya deberíamos ir a la morgue de la boca. Deja de hablar sandíces o te va a caer un cocorrón. Sí, ya. Hasta que le llamo a la Juan a su celular y no contesta. Olinda tampoco contesta. Yolissita y la Juanita. Seguro ahorita llevan. ¿Qué horas de llegar son estas? ¿Quién es esta? Vayan a dormir, la mona. Voy a dormir, jigerito guapo. Buenas noches. ¡Buenos días! Camila. ¿Qué tal? Bomba. Brava la Juana. Vamos a lograr a la abuela. Voy a preparar el desayuno. Mi cabeza. Nunca más voy a tomar alcohol en la vida. Nunca más. Todavía tengo que llegar al baño. Ay, 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 no. Ay, primita. No sabes tomar, ¿ah? No me digas nada, oye, que por tu culpa estoy así. Ay, vergüenza debería darte. Deja de criticarme y ayúdame a llegar al baño. No te preocupes. Yo tengo experiencia en estas situaciones. ¿Qué haces? Ay, ¿qué crees? Yo también tengo resaca. ¿Qué tal cuajo para criticarme? Tú estás peor que yo. Te apuesto que llego antes al baño. Ay, no me arregles, mira. Me parece una buena idea igual. ¿Qué te pasa? 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 Ay, no. Ay, no te pasa nada. Ay, no te pasa nada. Llegué. 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 Ay, sí. Una duchita caliente. Y voy a estar como nueva. Ay. No, yo me ducho primero, ¿ah? No, 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 no. Tú deja mi ducha a mí. Ah, no, no, no. Yo soy la invitada. Después me dejas sin agua caliente. Ay, pues fría tiene que ser, ¿no? Ay, ni loca, ya. Yo me ducho. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Ya, dúchalo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te duchas? No, mejor tú duchate primero. Bueno, sí. No me importa. Ay, pero apúrate, que se me viene el huayco. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sálvate, Juana!